Cada noche yo rezo porque me quieras, cada noche yo rezo porque lo hagas, porque sé que mi vida será tuya, o yo lo sé, o yo lo sé, cada noche yo rezo porque me quieras, cada noche yo rezo porque lo hagas, porque sé que mi corazón herido, o sufrirá, o sufrirá, o sufrirá, yo sé que quieres dejarme, también sé que sufrirá, si tú te vas. Cada noche yo rezo porque me quieras, cada noche me pregunto si lo harás o no, mi amor, dime si en verdad me quieres o seré eternamente desdichado. Cada noche, cada noche, cada noche, cada noche.